Hola, hola, soy Esmeralda aquí del canal Fuego en la Cocina. Es Taco Tuesday y tenemos que celebrar, acuérdense que los martes tiene que uno hacerse unos tacos, ya sean de camarones, de pescado, de pollo, no importa. El martes es Taco Tuesday. So, aquí voy a cocinar unos tacos riquísimos de telapia con una salsa que es la mejor parte, es esta salsa que le vamos a agregar a los tacos hacia arriba. Así que quisiera llevármelos para que ustedes vean cómo se prepara, algo fácil y además es un poco saludable. La verdad que yo podría poner esa telapia arriba del aceite en el comal y calentarla y boom, rápido ya está. Pero la realidad es que a mí me gusta el proceso, me gusta una receta bonita, una receta con detalle. Así que hay que no brincarnos los pasos, hay que tomarse el tiempo de cocinar algo rico. Así que les voy a presentar una telapia de tacos con salsa especial y aquí tenemos los ingredientes. Los ingredientes para Taco Tuesday están aquí, vamos a preparar unos tacos de telapia con salsa especial, perdón. Los ingredientes son dos o tres pedazos de telapia, tenemos queso Monterrey, tenemos polvo rojo de chile cayena, tenemos ajo en polvo y también un diente de ajo, tenemos mantequilla, tenemos crema, mayonesa, aguacate, unas tortillas, tenemos queso, tenemos por acá comino molido, tenemos taco mix, son flakes de chile rojo, de esta manera. Tenemos tomate roma, unas cebollitas verdes, tenemos limón, cilantro y también tenemos cebolla. Y es todo lo que vamos a necesitar para preparar este platillo. Muy bien, ya ustedes pueden agregar aquí, si es papel de aluminio, está bien. Yo he utilizado este parchment paper, que es lo mismo, es para el horno. Muy bien, vamos a utilizar aquí este plato pequeño. Para mezclar los ingredientes que tenemos aquí, tenemos a chile rojo cayeno, esta va a ser media cucharada. Vamos a agregarle media cucharada de ajo en polvo. Le vamos a agregar una cucharada de sal, un cuarto de pimienta. El comino molido, le vamos a agregar la mitad de una cucharada. Le vamos a agregar un poco de limón. Si ustedes creen que ya tiene suficiente chile con el chile cayeno, entonces no tienen que agregarle más. A mí me gusta agregarle un cuarto de chili flakes. Y así mismo lo vamos a combinar. Bueno, mientras vamos preparando la telapia, vamos a prender el horno a 380, para que esté caliente ahorita que ya empiecemos a preparar. Ahora sí vamos a agregar la telapia. Con esa misma mezcla que nosotros hicimos, se la vamos a agregar de esta manera a la telapia. Por los dos lados. Un poquito de limón. Y vamos a agarrar el aceite. Y nomás le vamos a echar de esta manera arriba. Aquí ya le hemos agregado hasta el aceite de oliva y le vamos a poner un cuadrito pequeño arriba a cada telapia. Y lo vamos a poner aquí por los siguientes 30-35 minutos. Vamos a hacer una salsa para los tacos. Tenemos aquí media taza de sour cream de crema. Tenemos aquí un... Mayonesa, perdón. Dos cucharadas de limón. Y le vamos a agregar una cucharada. Ya sea paprika, si ustedes quieren agregarle un poco más de chile rojo cayeno. Y una cucharada de polvo rojo de chile cayeno. Muy bien, hay que mezclarlo todo. Después que lo hayamos mezclado muy bien, ustedes saben que a mí me gusta mucho la presentación de un plato. Así que lo voy a agregar aquí un poco. A una bolsita. Bueno, hay que continuar a rallar un poco de queso. Es queso Monterrey. Para que los tacos igualmente estén crujientes, les vamos a agregar unas cebollitas verdes. Aquí tengo tres. Tres. Música 1 tomate roma 1 poco de cebolla morada de esta manera llevan ya 16 minutos en el horno bueno a este punto ya tenemos en el coma las tortillas que vamos a usar para hacer nuestros tacos ya está terminada nuestra telapia nuestro pescado así que le vamos a pagar y vamos a chequear como nos está quedando muy bien ya ha salido aquí nuestra telapia ya tenemos nuestras tortillas los ingredientes que le vamos a agregar aquí a nuestro platito hay que preparar estos tacos bueno ya hemos preparado aquí nuestros platos con todos los ingredientes acuérdense que hicimos esta salsa riquísima la vamos a agregar un poco aquí a los tacos de esta manera muy bien bueno como ustedes ya saben a este punto se me está cayendo la baba ya tengo demasiada hambre como siempre pero estos tacos han quedado riquísimos así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo viendo este video ojalá que sea de su agrado y hay que comer me despido adiós acuérdense de suscribirse agregar esta campanita para las notificaciones cuando lleguemos agregaron un video a nuestro canal nosotros somos fuego en la cocina mi nombre es esmeralda y me da mucho gusto estar aquí con ustedes así que adiós nos vemos en el próximo video